Tres leyes que debes aplicar en los negocios. LinkedIn Pro Activo 1068 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos un miércoles más 2 de noviembre del 2022, un día especial en muchos lugares de América Latina. Ya vamos a hablar luego respecto al día viernes para ello, pero ahora en el segmento de negocios, ya saben, LinkedIn Pro Activo buscamos todo el contenido que te ayude a trabajar los negocios, el marketing y las ventas para posicionar tu marca y hacer negocios dentro de LinkedIn. Y uno de los temas que les he traído el día de hoy son las tres leyes que debes aplicar sí o sí en los negocios. Bueno, pero antes de ello, ya saben, hacerles una cordial invitación a que si quieres conocer nuestra metodología pre prospectos recurrentes y escalables y hacer negocios dentro de LinkedIn, entra al enlace cateman.com slash masterclass donde revisarás mucha más información y en 25 minutos podrás entender cómo es que nosotros trabajamos. Así que, bueno, volviendo al tema del día de hoy es que cada emprendedor, cada empresario que está liderando, no es cierto, su negocio, pues cada día es un reto, no es cierto. Entonces, el trabajar de manera diaria, la mentalidad es muy importante y no solo emprendedores, empresarios, sino profesionales, sobre todo en el área comercial, en el área de las ventas, donde se debe manejar esa flotabilidad ante cualquier dificultad, porque pues si no hay esa motivación y ese trabajo mental súper importante, pues podemos venirnos abajo. Esto puede pasar, por eso la importancia de trabajar tu mente y hoy veremos esas tres leyes que te ayudan con ese propósito. Si tenemos claro estas tres leyes, nos ayudarán muchísimo, ¿no? Entonces, son tres leyes, la ley de la claridad, la ley del realismo y la ley del enfoque. Entonces, vamos a detallar. La ley de la claridad, obviamente, como su nombre lo dice, mientras más clara y detallada sea la visión de tu futuro, va a ser muchísimo mejor los pasos que cada vez vas a dar para llegar a esa consecución de esos objetivos, ¿no es cierto? E incluso en los momentos difíciles, el tener claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo te va a ayudar a mantenerte, ¿no? Cuanto mayor cantidad consigamos en los detalles, en esos objetivos, pues va a ser muchísimo mejor. Siempre va a ser importante que cuando nosotros visualicemos ese futuro, tengamos claro cuál es el horizonte, a dónde queremos llegar, debemos apalancarnos también de esa valiosa creatividad, de esa imaginación, de cómo podemos crear nuevas cosas, de cómo podemos solventar problemas, dificultades que, pues día a día tenemos en nuestros negocios o al momento de ofrecer productos, servicios, ¿no? Entonces, también para esto, yo creo que sí o sí lo he puesto en esta parte para tener claridad, es estar en constante capacitación e investigación. Porque no hay mejor cosa que tú, pues capacitándote, investigando, qué está pasando, interactuando, no solo en tu sector, sino en otros sectores. Te abre las puertas, te abre la mente, el conocimiento te abre la mente, obviamente aplicándolo, ¿no es cierto? Para que puedas vislumbrar nuevas soluciones. Y aquí hablábamos mucho del pensamiento lateral, que voy a ver si les dejo en las notas del programa. Habíamos hablado en algunas ocasiones sobre estas, digamos, nuevas habilidades blandas que necesitamos. La segunda sería la ley del realismo. Y es que, como yo sé decir, con los pies bien puestos en la tierra, es decir, pensar en grande, claro que sí, pero con los pies bien puestos en la tierra, ¿por qué? Porque nosotros debemos, como empresarios, y una de las habilidades es ver el mundo como es y cómo estamos ahora, ¿no es cierto? Cuáles son y a dónde quisiéramos ir. ¿Por qué? Porque también una visión realista de tu vida, de tu negocio, de tu empresa, te ayuda, por ejemplo, haciendo un buen FODA. Y el FODA, pues, para aquellos que de pronto no lo conocen, es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En el sector estamos siempre en un ambiente cambiante, aparecen nuevos competidores, desarrollamos nuevas habilidades, nuestras fortalezas van cambiando, consideramos o vamos vislumbrando que tenemos otras debilidades que debemos ir trabajando. Esto es muy importante para entender esa situación actual, ¿no? Y recuerden, el miércoles anterior habíamos hablado sobre la estrategia SOSTA, donde con ella podíamos armar la planificación estratégica. Y parte de eso es la situación inicial, ¿no es cierto? Donde nos hacíamos una serie de cuestionamientos. Así que esto es muy importante. Ahora, la tercera y última ley que les quiero compartir del día de hoy es la ley del enfoque. ¿Por qué? Porque hay una frase que me encanta mucho de Deepak Chopra, uno de mis mentores, que es la atención energiza y la intención transforma. Y la primera vez que escuché me encantó tanto y les voy a repetir. La atención energiza y la intención transforma. ¿Qué significa eso? Pues que cuando estás atento a algo, eso toma una energía para ti, ¿no? Y si con la intención, es decir, con la acción, haces que eso se energice, pues se transforme. Es donde consigues que tú puedas crear cosas para ti, ¿no? Es súper, súper importante esto. De hecho, hay algunos ejercicios, ¿no? Me recuerdo rápido un video que nos mostraban, ¿no? De unas personas jugando fútbol. No, era básquet, perdón. Ya había un video ahí. Todos decían, a ver, mírale a cuántos aros meten. Entonces, hay todo observando, observando cuántos aros y contando. Porque supuestamente nos iban a preguntar sobre cuántos pelotas encestó. Y resulta que al final nos pregunta, ¿dónde estuvo el mono? Y nadie nunca vio un mono. Y efectivamente, cuando vuelves a ver el video, pasa un mono por ahí. Entonces, eso es un ejemplo claro de cuando tenemos atención a algo, vemos, ¿no? O a veces les pasa que se han comprado un carro nuevo y luego, bueno, marcas X. Y justo comienzan a ver luego muchos carros con esas marcas. Y antes no lo veían con ese mismo modelo que ustedes de pronto compraron o que están pensando comprar. En fin, parte de ejemplos de cómo el enfoque nos ayuda, nos energiza y de intención transforma, como decía Deepak Chopra. Y bueno, todo donde tú pones el foco crece. Y por eso es importante también en este tema del enfoque. Si bien es cierto, sí vale tener una mentalidad a largo plazo. ¿Cuál es ese objetivo a largo plazo que quieres conseguir? Pero también es importante aterrizarlo y desmenuzarlo en objetivos a corto plazo, ¿no? Que esto también es muy positivo para ir, digamos, dándonos palmaditas de que esos pequeños pasos los vamos consiguiendo, ¿sí? Y una sola cosa a la vez. Si bien es cierto, podemos decir que nuestro cerebro es muy potente, que lo es. Pero está demostrado incluso científicamente que mejor funciona cuando tiene una tarea y un enfoque en una sola cosa. Y luego vas a otra, ¿no? A que tienes diferentes tareas al mismo tiempo y tu intención se diluye entre estar en una cosa, comienza a concentrarse, luego te vas a otro escenario, otra meta, otra tarea y se diluye hasta que se concentre en la nueva. Y alternar eso de tarea en tarea de manera paralela, digamos así, no es efectivo. Lo importante sería, te dedicas a una sola cosa, te enfocas en eso, lo haces incluso más óptimo en tiempo, incluso en solución y luego vas a la otra de manera serial. Así que una sola cosa a la vez. Esto es parte de las recomendaciones que les quería compartir en este segmento de negocios. Ya saben las tres leyes, la de la claridad, la del realismo y la del enfoque que nos va a ayudar a potenciar nuestros negocios y sobre todo a trabajar esa mentalidad imbatible que sí o sí debemos tenerla siempre. Sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento ya el día jueves, no es cierto, de de ventas. Si saben que este contenido fue de valor, por favor compartir y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en cualquier podcast, sea Spotify, sea Evox, sea el podcast. Si estás en YouTube, también me encantará que revises todos estos audios que están subidos en formato de vídeo con una imagen en particular. Así que sin más, te mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana. Chau, chau.